Oigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir, de ti yo aprendí. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón.